Te voy a enseñar el resultado, siguiendo los pasos a pasos, las señales, copiando y pegando, hemos podido tener un resultado de 167 euros. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la cima. Muy buenas, soy José Cornejo, del sur de España, y hoy he ganado casi 180 dólares desde mi teléfono móvil. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Estamos aquí en el aeropuerto de Barcelona, estamos esperando a un amigo que está llegando desde Estados Unidos. Es curioso, como antes, yo estaba trabajando durante una jornada laboral entera y ahora os puedo demostrar esto, en lo cual en una jornada laboral, en solo un par de clics, he conseguido este dinero. ¿Esto es real? Esto es real. Como la vida misma. Juan Pedro Runway, del sur de España, y hoy, desde mi teléfono móvil, he ganado casi 90 euros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran y os quiero mostrar mi resultado en el... Hola, mi nombre es Ramón Carrín. Hoy. Hola, soy Luis García. Un ratito, hemos estado grabando un webinar para nuestro equipo, para algunos participantes de nuestra red, y para enseñarles que se puede ganar dinero a través del teléfono móvil, solamente con el conocimiento. Y os vamos a enseñar, vamos a enseñar la operativa de esta semana. Aunque llevamos ganando el día de hoy, son 75 euros, con un simple clic, y llevamos en esta semana... 1.884 euros, y para que veáis que es en cuenta real. Esto es todo, chicos, y seguiremos trabajando fuerte para cumplir nuestros sueños. Un abrazo.